bueno yo le vengo a mostrar mi arpón que ha hecho primera vez en mi vida usted bien dobla la varilla pone como una zeta le pone una grapita aquí el clavo y ya tienen todo se viene en el cabucho en la caja yo cojo un caucho de bicicleta pero usted hace así el otro con así de nuevo otro cabucho bicicleta el cual queda la presión miren le pongo la varilla a la varilla le hice dos espuelitas un hueco la pangue mirenla como está apangada y usted viene y la ponen aquí ya eso presiona después el cabucho ya y vamos a hacer la prueba ya está lleno de ya está lleno de gira no le voy a pegar esta matilio a lo que la haga ya ya no le voy mirenla mirenla como la arte pasa mirenla como la arte pasa miren como la arte pasa miren la voy a sacar la voy a sacar Suscríbanse al video Este es el video más grande que yo había Aquí se explica todo lo de un arpón Chau Suscríbanse al video